Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal y continuamos con esta serie del juego SimCity, la historia de una ciudad. Y bueno, tengo la idea para este capítulo de empezar a fabricar drones, de poner una nueva medatorre. Tengo aquí una nueva fábrica recién construida de Omega Co, con una línea de ensamblaje de Omega, que ya viene cuando ponemos la fábrica. Y la idea es poner esta línea de ensamblaje de drones, que la verdad es que es bastante cara. Además necesita procesadores para fabricar los drones, así que vamos a tener que importar procesadores que también son bastante caros. Pero bueno, vamos a empezar poniendo aquí la línea de ensamblaje de drones. Vamos a poner una nave Betol en esta nueva fábrica Omega. Y vamos a ir aquí al puerto. No necesitamos realmente, creo yo, dos almacenes de mineral, porque el mineral ya directamente las fábricas de Omega Co lo importan con sus Nars Betol. Así que vamos a quitar uno. Y vamos a poner el almacén de procesadores para empezar a importar procesadores. Procesadores, mineral, crudo, crudo. Y le vamos a dar aquí las directivas de que importe los procesadores, de que importe el mineral y de que haga uso local del crudo. Bueno, vamos a ver si empezamos a ver esos drones dando vuelta por la ciudad. Y también ayudan a la distribución del Omega, ¿no? Franquician, creo yo, las zonas comerciales, las zonas residenciales más rápidamente. Necesitamos procesadores. Bueno, vamos a, para empezar a fabricar estos drones necesitamos una primera... que llegue una primera cantidad de procesadores. Así empezamos a ver esos drones. Otra cosa que quiero hacer es poner una nueva megatorre. Tengo la idea, he hecho aquí un espacio para ponerla, espero que me entre, supongo que sí, porque es bastante grande. Y empezar a unirlas con puente aérea a todas las megatorres. En principio a las que estén más cercanas y luego, cuando ya tenga las ocho puestas, las uniré a todas. Así que, vamos a ello. Necesito, aquí me pide que se necesitan niveles de apartamentos de clase baja, así que vamos a poner eso. Aquí, ¿qué pasa? Tengo que tirar media ciudad abajo, más o menos, para que... o al menos necesita mucho espacio. Después, podemos ir acomodando el resto de las cosas, pero en principio necesita un montón de espacio libre para poder ponerse. Así que necesito tirar media ciudad y luego realmarla, más o menos. Vamos a quitar un poquito las zonas también que hayan quedado. A ver ahora, ahora me tienen que entrar. Pero sí, es un poquito... caprichoso la megatorre. Lo siento por tirar la megatorre, voy a gastar dinero, pero quiero que todas las entradas tengan la posibilidad de unirse con carretera. Que todas las entradas, las tres entradas que tiene la megatorre tengan la posibilidad de unirse. Para eso, vamos a hacer un camino por aquí abajo. Por aquí. Así. Y así. Así unimos mejor, hacemos mejor esta zona. Entonces. Megatorre. Por aquí. ¿Aquí entra? Uy, aquí entra. Uy, aquí estaría fantástico, creo. No, porque la zona que hay acá atrás es la que no tiene carretera. Igual aquí dejamos el espacio para poner otras dos megatorres. Buenísimo sería. Tener ese espacio disponible. Me entrarían... Ya tengo cinco, me entrarían la sexta y la séptima. Bueno, vamos a unir lo que no esté unido. A ver, vamos a acercar un poquito la cámara. Derecho, ahí. Y aquí... Buf. Queda medio torcido, pero queda. Me ha quedado bastante bien ahí. He hecho un aprovechamiento del espacio. Esto lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar vacío, porque aquí van a poner dos más. Y luego ya faltaría una sola. Que podría ir por aquí. Así que eso estaría buenísimo. A ver si ya estamos produciendo drones. Todavía no llegaron los procesadores. ¿Qué pasa con el envío de procesadores? No importa, no importa, no importa. Necesitaría dar un poquito más de velocidad al asunto. Para que lleguen esos procesadores. Bueno, vamos a empezar al menos el puente aéreo entre estas dos megatorres y entre estas dos entre sí. Porque si hago una puente aéreo que pase por acá. Que una estas con estas. Luego lo voy a tener que destruir porque voy a ponerle una megatorre en el medio. Que también quiero... Que esté unida. Así que en principio las que están cercanas entre sí solamente. A ver. El nivel de centro comercial lo tengo cerrado porque no rendía. Pero ahora como he quitado varias zonas entre ellas comerciales tal vez lo voy a abrir y a ver qué pasa. Si veo que sigue sin funcionar lo cierro y lo vuelvo a probar más adelante. Este también tiene un centro comercial. Vamos a ver qué sucede. Y tal vez el puente aéreo también ayude. Cerrado, puente aéreo, puente aéreo, abierto. Adquiriendo control net, iniciando, está perfecto. Que me han bajado los ingresos momentáneamente por hora. Vamos a ver si luego suben. A ver, puente aéreo. Desde aquí hasta aquí. Bueno. O hasta aquí. No importa, está bien. Por ahora está bien así. Buenísimo. Ya estas megatorres están comunicadas. Están con sus... Vamos a ver si son efectivos. Por ahora no son efectivos sus niveles de centro comercial. Esperemos que en el futuro sí lo sean. Y aquí vamos a hacer lo mismo con los... A ver si tenemos niveles cerrados. Aquí solamente tenemos cerrado el nivel de puente aéreo. Y aquí... También. Estas son más efectivas estas megatorres. Estación de puente aéreo está en funcionamiento. No hay suficiente control net. Sí, ahora sí. Bueno. Unimos este con este. Perfecto. Vamos a bajar un poquito de velocidad. Bien, bien. Ya... Vamos a poner más niveles de apartamentos de valor bajo. Nivel de apartamentos aquí y construcción. Ya estamos produciendo drones. Sí. Ya tenemos procesadores al máximo. Y ya estamos en la producción de drones. Podríamos poner alguna fábrica más que nos está pidiendo. No sé si voy a poner una cuarta fábrica de Omega. La verdad. Puede que sí. Puede que no. Veremos si la necesitamos realmente. ¿Qué pasa? Ah, se está agotando el petróleo. ¿Qué sucede? Esperamos que llegue rápido una nueva... Vamos a dejar de vender electricidad a ciudades vecinas. Eso nos puede consumir reservas de electricidad. Vamos a poner fábrica. Aquí. En principio. Solamente ahí. Bueno, aquí y aquí también. Ahí está. Llega la noche y... Bueno. Las megatorres se lucen más. Estas tienen un diseño... Digamos, más elaborado. Son las megatorres de aquí. Pero de noche, la verdad. Con las luces que tienen. Son más vistosas estas. Estoy cerca de poder... Bueno. Allá se invatió clase a 701 alumnos. No estoy tan cerca de poder ampliarla. Tendría que poner una residencia universitaria. Que es lo que vamos a hacer. Para que lleguen más estudiantes. Y aquí la ponemos. Bien. Perfecto. Y podamos ampliar la universidad. Y poner alguna escuela. Como puede ser la escuela de ciencias. Tal vez ponga. Como vemos. Comercio no pide. Zonas comerciales no pide demasiado. Y no están andando del todo bien las zonas comerciales. Pero bueno. Por ahora lo vamos a dejar abierto. Luego lo cerramos. A medida que vayamos quitando zonas comerciales aquí en la ciudad para poner megatorres. Bueno. Supuestamente esas que están en la megatorre van a funcionar mejor. Podemos empezar también ya que tenemos unos buenos ingresos por hora. A reemplazar a todos los edificios básicos. Como de servicios. Como la clínica. Como el departamento de bomberos tradicional. Por los que son más avanzados. Como el hospital. Como el distrito policial. Podemos ir de a poco. Hoy no. Aunque no nos lo pide. Bueno. En este caso de policía parece que sí nos va a pedir. Estaría bueno tener. Como tenemos aquí el parque de bomberos grande. Que ya tiene todo lo que puede tener. O casi todo. A ver. Creo que en cuanto a garaje de bomberos de camiones estamos bien. Hangar de bombe drones. Bueno. Estaría bueno tener todo esto. Una jefatura de bomberos alcanza. Plataforma de helicópteros. Vamos a empezar con los bombe drones. Ahí tengo que tirar algo. Si o si. Bueno. Vamos a tirpear esta zona. Luego construimos alguna casa. Sin duda. Pero por ahora. Quiero poner los bombe drones. Esto no sé si lo voy a poner. Plataforma de helicópteros. Bueno. Sí. Porque voy a tener bastante industria. Plataforma de helicópteros. Pongo una. No voy a poner más de una. Y aquí. Los bombe drones. Perfecto. Y ahora sí ponemos casas en esta zona. Así empezamos a ver los drones en la ciudad. Actualización disponible de la academia. Vamos a actualizar la academia. ¿Qué le podemos poner? El anexo de física del plasma. El anexo de ciencia cuántica. El anexo de nanoingeniería. Hay ciertas investigaciones que necesitan uno u otro anexo. Así que vamos a ver si hay alguna investigación que nos guste más. Y qué anexo necesita. A ver. Nivel de reducción de residuos. Eso está bueno. Y necesita. Este nivel también convierte parte de las aguas residuales. A esto me viene muy bien. El nivel de reducción de residuos. Principalmente para las aguas residuales. Necesita anexo de ciencia cuántica. Bueno. El pulverizador de basura. A anexo de ciencia cuántica. Bueno. Creo que no lo pienso más. Vamos con el anexo de ciencia cuántica. Aquí. Qué sé. Acá me queda un poco desperdiciado. Un poco de espacio. Vamos a ver si podemos. Hacer una calle. Por aquí. No. Está demasiado cerca. Acá. Bueno. Podríamos. A ver. Esta no la podemos sacar. Siempre termino tirando más calles de las que quiero. Podemos hacer lo siguiente. Podemos poner la calle. Por aquí. Por aquí. Que no toque. No se toque con esta. Ahí. Y aquí sí ponemos el anexo de ciencia cuántica. Que sale 800 por hora de mantenimiento. No da poco. Tampoco. No es sin sentido. Lo que dice. Bueno. Lo ponemos acá. Que queda mejor. Parece. ¿Cierto? Ahí. 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 Queda un poquito mejor. Esta calle no tiene sentido. Tengo la anexo de ciencia cuántica. Vamos a poner investigar. A ver. ¿Qué podría poner investigar? Instalaciones de control net. No. El nivel de reducción de residuos. Este sí me gusta. Buenísimo. ¿Cómo están? Este es el nivel de apartamentos bajos. Podemos poner otro. Podríamos hacer esta megatorre. El nivel de apartamentos bajos. Y ya las otras que nos quedan mezcladas. Mezclando ciertas zonas. Vamos a poner otro nivel. Aquí podríamos poner también un nivel de educación. Estaría bien. Que nos andan pidiendo educación. Nos andaba pidiendo. Ahora ya no nos piden tanto. A ver. ¿Qué nos pide aquí la megatorre? Apartamentos de clase media. Bueno. Bueno. Podríamos aprovechar y poner otra megatorre. ¿No? Así ya tenemos. Vamos completando las megatorres. Que sea de valor. De apartamentos de valor medio. Lo que sí. Le vamos a quitar el apartamento este que viene. Le vamos a poner uno de valor medio. Hemos pegado un salto. No sé si ha sido por los drones o qué. Hemos pegado un salto a 33.000 ganados por hora. Y también hemos tenido muchísimos gastos. Hemos puesto muchas cosas caras. Las investigaciones que también hay que pagarlas y demás. Porque hemos bajado casi de más de 3 millones de simboliones que teníamos. A uno y dos y medio. Así que no hay que hacer gastos tan seguidos. Hay que esperar a ganar un poquito de dinero. Bueno. Como dije. Le vamos a quitar esto. Y le vamos a poner. Este apartamento medio. Perfecto. Aquí está. Esta última. Que de hecho. Esta megatorre. No tiene corona. A ver si hay alguna corona interesante. Coronas. Esta de energía. Universidad con escuela de ciencias. Módulo solar. Purificadora de aire. Bueno. Turística no me interesa. Estas ya las puse. Así que vamos a tener que esperar. Alguna de estas. O me gustaría esperar alguna de estas. Tal vez la de energía no vendría mal. La purificadora de aire tampoco. Pero la de energía cuesta un montón de mantenimiento. Pero no vendría mal tener una energía solar. Necesito una escuela de ciencias. Que la puedo poner ahora. Y un proyecto de investigación módulo solar. Voy a poner la escuela de ciencias. Y ya puedo poner la escuela de ciencias. Escuela de negocios de ingeniería de derecho, medicina, ciencias. Ciencia, ciencia, ciencia. Módulo solar. Módulo solar concentrado será o el común. Creo que será el concentrado. Es el único que creo que hay. Generador de carbón limpio. Centro quirúrgico. Módulo solar concentrado. Vamos con esto. Y esto se está investigando el 21%. El nivel de reducción de residuos. Estamos bien aquí. Nos gustan. Vamos a poner el nivel de educación. ¿Por qué no? Nivel de educación. Falta más o menos. No falta nada tanto para poder poner la tercera y última ampliación de la sede Omega. Y aquí las investigaciones van a llevar un rato. Las de la universidad creo que tardan bastante más. Y las de la academia que son un poquito más rápidas. Pero estamos bastante bien. Bueno, hemos hecho como ya dije recién muchísimos gastos. Pero ha subido notablemente los ingresos por hora. Así que deberíamos recuperar el dinero bastante rápido. Vamos a ver si en el próximo capítulo. Seguimos desarrollando las megatorres. Pongo la corona aquí que me falta. Sigo desarrollando estas dos megatorres. Ya tendría seis megatorres en la ciudad. Solo me faltarían dos al máximo. Y seguimos. A ver, vamos a poner aquí antes de terminar el capítulo. Tal vez esta fábrica de Omega haga dos líneas de asamblaje de Omega Co. Y dos de drones. Así que vamos a seguir con una de Omega Co. Y luego ponemos una de drones aquí. Vamos a poner una otra nave Betol. Bueno, la vamos a poner ahora ya que estamos. Línea de asamblaje de drones aquí. Yo creo que con esto ya más o menos se estaría viendo que es Omega. Pero yo podría poner una cuarta tal vez por aquí. Pero no sé, no lo veo tan claro. Estamos bien. Estamos bastante bien por el momento. ¿Quién nos pide? Escasez de mano de otra. Bueno, eso sí. Es verdad. Pero tenemos para poner más niveles si queremos. A ver cómo están los niveles de comercio. Comercio. Siguen sin ser productivas. Veremos. Veremos si eso mejora en el futuro. La verdad es que nunca he tenido mucha suerte con el nivel de comercio de las Megatorres. Y eso que nunca pongo mucho. A lo sumo pongo uno por Megatorre. Que tenga un valor similar a los pisos que hay. Tal vez pongo tres pisos de apartamentos de valor medio. Y un nivel de centro comercial de valor medio. Y sin embargo no suele funcionar. Se ve que la gente va a comprar a las zonas comerciales que hay por aquí. Tal vez debería quitarlas. Sin duda debería quitarlas. Pero bueno. No quiero tampoco dejar la ciudad sin zonas comerciales. Aquí abajo. Pero en el futuro cuando ponga todas las Megatorres. Voy a reestructurar un poco. Esto. Lo que me quede de espacio libre. Para poner más que nada viviendas. Y una pequeña zona comercial en el centro. Y tal vez ahí los centros comerciales de las Megatorres. Funcione mejor. Además probablemente. El hecho de que estén comunicadas por el puente aéreo. Haga que la gente que vive en las Megatorres. Pueda pasar de una a otra. Y pueda ir a comprar al centro comercial de una a otra. Pero bueno. Todo eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Voy a esperar. Ahora voy a dejar pasar el tiempo. Para con estos ingresos que tenemos por hora. Ir recuperando del dinero que hemos gastado. Para poder hacer en el próximo capítulo. Nuevas cosas. Así que les mando un saludo a todos. Y nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Chau.